El Comediante del Año, Kelvin, está por aquí. Dale. Comediante del Año en el escenario. Aquí está el Comediante del Año. Comediante del Año. Los compadres, compadres, barrasco. Los compadres, si los compadres se mueren, el mundo lo va a saber. Porque una lluvia de estrellas del cielo verán caer y no se han muerto. Los compadres, en Cuba cantando. Los compadres, para el mundo cantando. Los compadres, pipito y coleando. Los compadres, si los compadres se mueren, los ríos van a crecer. Porque todas las mujeres lágrimas van a perder. Son muertos, los compadres. Los compadres, hay compadres, barrasco. Los compadres, hay primos, barrasco. Los compadres, el segundo, barrasco. Los compadres. Fíjense bien cómo son los compadres. La clave humana y la flauta humana. Viene. Boca. Baja. Baja. Sigue bajando. Baja, baja. Sigue, sigue. Baja. Baja, Similito, baja. ¿Hasta dónde voy a bajar si estoy en el hoyo? Pásate del hoyo. Baja. No me mire con esos ojos de weyná si sigue bajando. Oye, te parto la cara y sigue bajando. ¿Hasta dónde quiere que baje si estoy en el puente? Tírate del puente. Los compadres, pipí, coñe, los compadres. Los compadres, no se ha muerto, no. Los compadres. Los compadres, no se ha muerto, no. Los compadres. El comediante del año, exclusivo, talento de Sabadón Bueno Dándole el mejor té, los días 30 El té que a él le gusta, se llama Té Deposité Té Deposité Mire Bienvenido, Valito Gracias, pero tengo una queja Déjeme subir los pies, usted calentó la pista Sí, 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 está caliente Mire, tengo una queja ¿Cuál la queja usted ahora se está? Yo le tengo el doctorcito para que usted vaya No, pero no esa queja Ah, ¿qué pasó? El problema es La gente nada más se vive quejando por todo Ya los padres están quejando No, no se van a quejar Dije que no les hagan Ah, por los padres y tus felicidades Ay, gracias No, no, no por los padres, es por los otros ¿Por qué? ¿Cuál fue la información que dieron? Hablaron fue del perro que yo he hecho para ti Mire No, porque estoy bravo con usted Ah, que está bravo conmigo Sí Pero yo no le he hecho nada a usted Ni dejo de hacerlo Que no sea bueno Ni dejo de hacerlo La mujer suya y yo, muchachos No sabía para dónde usted iba Si para una fiesta o para una franja No se sabe No, y todavía Hoy en día pasa ese problema Ustedes, voy para el sol Y nadie sabía Nadie El sol de... ¿Cómo que se llama aquí el sol? El sol de queca Ah, de queca Si es que yo, mira Amiguisimo 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 Así que se toca Bueno, pero yo sumo así Ella me dice Para este labio Para este ¿Qué usted quiere? Mire Cada quien me veo Se puede Esta es la queja suya Que aquí se saludó el presidente Y a mí no Lo que pasa es que Es por turno Yo arranco De mayor a menor Ah, no El tiempo no va a dar para mí No No va a dar para mí Que ya lo estoy felicitando a usted A eso De la 11 y 59 Ah, el programa pasa a la 11 A la 10 y 55 Cuatro minutos más tarde Mire A propósito, Balito Hábleme un poco De cómo se celebraba El Día de los Padres No, no Eso es mucho la diferencia De la diferencia En tiempo anterior Cómo se celebraba El Día de los Padres Ahora Por ejemplo ¿Qué se regalaba en los campos? En los campos En aquellos tiempos No, no, no Y ahora los muchachos De hoy se les regalan a papá Esa chancleta samurai No faltaba No faltaba Una chancleta samurai De la que dice Empieza qué sé yo qué Ya Una bota Una bota Cosa de campo Claro Un gorro Sí, un gorro Una boina El asunto de la boina Vino que Qué boina la suya Vino que va a ir ¿Qué vaina? Bueno, pero yo Bueno Entonces Mire, a propósito Esta boina Me la regalaron a mí Hace 15 años De padre Sí, pero Ya ese es el uniforme No me la quito más nunca Ya Qué agradecimiento Pero ¿Aquí usted no sabe Quién me regaló esa boina? Supongo ¿De padre? No fue un hijo Yo mismo Imagínese El padre Tiene que regalarse a él El padre es él mismo O dale dinero a la mujer Para que le compre algo Esa es la llante más grande Esa es un embute Sí, mira Dice la mujer Mira Usted invita bien a la mujer Igualito Mira Yo no tengo nada que regalarte Dame que sea 10 mil pesos Ay, ¿cómo? Para comprarte algo Oye ¿10? Sí, no Es porque no Te cuesta 10 regalos Es que yo tengo que ir al salón Para ponerme bonita para ti ¡Pues conchule! Así no Así no Bueno, no todo lo de sabor Hoy tenemos la pregunta Valito ¿Por qué el día de las madres Se toma más en cuenta Que el día de los padres? Sí, pero Que se toma más ron Porque si los padres Ese es el día que celebran ¿Cómo? La padre bebe más que la madre Eso es al revés ¿Y por qué? Yo no sé Pero celebran ese día Todos los hombres ya borrados La 10 de la mañana Dándose de nata a las 4 Que amanecen bebiendo Ahí está la pregunta En el aire ¿Por qué el día de los padres No reciben el mismo mérito Que el día de las madres? Ahí está la pregunta Para más adelante Los padres no reciben ese mérito No Tan glorioso y orgulloso Pero le estoy diciendo Que las mujeres son 10 para el regalo Sí Y cuando viene a ver Al final una cartera De esa de 300 pesos Pues ya tú le diste 10 mil Sí Sí, porque ella Tiene que comprar ropa Pero hay hombres Que no le permiten que tomen Y el día de los padres Tienen permiso para volver No, ese día sí Le dan un día Ese día sí Puede llegar hasta tarde ese día Sí, claro Que no le pelean No, ese día Sí Pero las mujeres guardan Las mujeres guardan ¿No guardan? Sí, se quedan ahí ¿Qué dicen? Después cuando tú vuelves Mira, así fue el día de los padres Yo te estaba dejando Pero eso es 3 meses después Ella con eso ahí Todo lo que usted hace Debe de ponerme Las manos divinas de Dios Voy a pasar al mensaje de vida Y vamos a ponerle atención Junto a Liz Gómez Mírala aquí Sí, pero hay gente Tiene ese problema Salad Mírala aquí ¡Gracias!